Bueno, acá vemos acá, cómo sacan las tortillas. Ponce, Torres, Gómez, Río, a la punta de la cancha. Ponce, Torres, Río y Gómez con el número 15. Bueno. Y después se acomoda un tubo, Catullo y Rosa. Bueno, nos corremos para acá porque nos pidieron que podemos ver, pero que nos tenemos que mantenernos alejados de esta línea. Así que bueno, pero disfrutando de otro espectáculo más. Acá, como dicen, vienen corriendo el cuarteto. Increíble. Nada para el cuarteto. El tubo número 16, Catullo y Rosa. A la punta de la cancha. Y después se acomoda otro tubo, otro nudo. Cretela, Cretela. Me parece que hay un Cretela que no va. Que me confirme. ¡Viva! Cretela, 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 la punta de la cancha. Está muy caro. Bueno. Como acá estamos viendo acá y contemplando acá este espectáculo, de lo que es la carrera para la quita de sortija. Bueno, ya cambiamos acá todos caballos alistados. Bueno, no, no vamos por seguridad, nos vamos a aproximar acá. Vean esto, queridos amigos. Vean esto. Increíble. Increíble. Nada por ahí, a la punta de la cancha. Así que bueno, acá filmando acá a los paisanos acá. Mostrando lo que es parte de nuestra tradición argentina. Increíble, queridos amigos. Bueno, ahora vamos a contemplar esta pasada. Mientras acá contemplamos acá los gauchos, cómo se van alistando a la pista. De estos denominados equinos, caballos. Mira, increíble. Mira esto. Mira, increíble. Este es el Miñaco, el número 35. A la punta de la cancha, el 36. Los otros dos, Miñaco y Rizo. ¿Pasaron eso recién? Bueno, ahora vamos a ver esta otra tanda de salida. Que la verdad que esto es un espectáculo increíble. Bueno, de la que también podemos aprender y seguir aprendiendo de estos animales. Ahí vienen, ahí vienen. Increíble. Increíble, señores. Increíble. Acá vemos acá otro gaucho más con otro caballo. Increíble, queridos amigos. Y bueno, acá también vamos a contemplar esta parte de lo que es la fiesta de acá de Tomás Jofré. Y acá donde venden acá pulobes, lanas, todo tradicionales. Ya, ya no podemos. Y bueno, acá vamos a sacar todo lo que es. Bueno, también recomendado para todos los viajeros. Para todos los que vengan a visitar acá el pueblo. Ya que bueno, ya que también recomendamos a Altamira. También recomendamos Tomás Jofré. Bueno, acá estamos viendo acá. Todo hubo una feria. Acá estamos viendo acá. Todos productos regionales. Mientras que acá vamos a contemplar algo bien, también bien argentino. La olla, todo tradicional a leña. Y todo bien tradicional de campo. Junto también con la denominada frutillita de postre, el tren. Así que bueno, nos vemos en los siguientes capítulos. Bueno, queridos amigos. De a poco ya vamos ya dejando ya a Tomás Jofré. Estamos en los últimos minutos. Antes de abordar al próximo arribo a la formación. Mientras tanto estamos haciendo vista acá al nomenclador. Original del ferrocarril. General Compañía de Buenos Aires. Acá obviamente, acá lo tenemos a Pablo Martín Crens. De la página de Facebook Loco por los trenes. Y bueno, que justamente estamos haciendo acá juntos este un... Estamos acá filmando el momento. Y bueno, esperando el arribo de la mismísima formación. Procedente de Altamira. Que observará parada, obviamente, acá en Tomás Jofré. Con destino a González Catán. Ahí oímos la bocina. Ahora. Aquí está. Let's get it out. ¡Suscríbete! Vemos de a poco cómo se aproxima la formación. ¡Suscríbete! 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 Mientras tanto... Vamos camino hacia la formación. Y ahora está avanzando pronto a detenerse en los andenes provisorios. Acá vemos a la gente, la gente gaucha. ¡Buenas tardes a todos! ¡Chau! ¡Buenas tardes! ¡Gracias! ¡Buenas tardes! ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete! Dice que viene ese parador... es nuestro parador Traigo una puerta, ¡Ablito! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Con tu espíritu Bueno, saludando acá a la gente en la cual vamos a documentar la vuelta de lo que hoy va a ser una parte más en la historia de nuestras vidas y como dice el refrán Dios nos une Dios nos une y el tren nos une Dios nos cría y el tren nos une eso quise decir Buenas tardes ¡Eh! ¿Qué haces? Nos fuimos a Altamira Ah, se fue a Altamira Sí, porque había cafetería en Altamira Ah, mirá Así que bueno 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 en este momento de la formación ya cerró las puertas esperando realizar partida la formación lentamente la formación se está poniendo en movimiento un saludo Bueno, agradecerlo que fue bueno este día histórico Sí, mi hija está aquí la historia de nuestros días Sí, mi hija está aquí y es como decimos Dios nos cría y el tren nos une Que se hagan la verdad es que la visión que es el tren y el tren que es muy grande que es el tren No, no No, pero ahí no me encantan porque se va a hacer el tren y no que es el tren que es el tren que es el tren que es el tren ¿Veas? Sí Pero no, no Bueno, en este preciso momento estamos por pasar por La Verde. Que la formación aprobó. Ahí está. Estación La Verde. Acá vemos como ven el paso del tren. Que lamentablemente es triste decirlo, pero esta estación se encuentra abandonada. Usurpada, como acá dicen. Pero se ve que acá tiene bastante maleza, bastante árboles. Gracias. 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 Gracias.